Y también autoridades piden que los créditos que fueron destinados para atender la emergencia por los incendios y que fueron aprobados en la Comisión de Diputados, sean tratados con celeridad en los próximos días. Créditos importantes de créditos destinados a atender los desastres naturales producto de los incendios forestales en el país que han sido aprobados en la Cámara de Diputados, uno en comisión y otro en el Pleno de esta instancia legislativa. Es importante, hemos aprobado por unanimidad este crédito y en la comisión formamos parte de las tres fuerzas políticas. Y en horas de la noche hemos logrado aprobar, igual con más de dos tercios, 75 millones de dólares para que de igual forma se atienda lo que hoy ocurrió ya en Santa Cruz, Pando y Beni y lo que pueda ocurrir de acá en más con el tema climatológico o con el tema fortuito que ocurre en los diferentes departamentos. Entonces estamos hablando de 300, de 325 millones de dólares que con seguridad la Cámara de Diputados ya aprobó 75, los otros 250 vamos a aprobarlo con seguridad la otra semana. El crédito de 250 millones de dólares aprobado en la Comisión de Planificación debería ser tratado la próxima semana, por lo que el legislador ha solicitado al Senado Nacional viabilizar a la brevedad posible esta normativa. Y esperamos y le sugerimos al Senado que haga lo mismo porque acá no es un tema político, acá es un tema institucional, es un tema de respuesta al pueblo de Bolivia y todo nos debemos a la gente porque la gente es que votó por nosotros, por eso estamos acá y debemos devolverle al menos con un granito de arena para solucionar sus grandes y medianas necesidades que pueda tener con estos problemas que ocurrieron en el país.